Hola, soy Inma Carolina Agurto. Hoy revelaremos las alarmantes conexiones entre la derecha venezolana con el paramilitarismo colombiano y cómo esto podría afectar la estabilidad de Venezuela. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre el peligroso vínculo de paramilitarismo y la derecha de nuestro país. El pasado 6 de julio, el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada reveló que la extrema derecha venezolana contactó a una unidad de este grupo irregular en La Guajira para desestabilizar al país. Pretendían, entre otras cosas, atacar infraestructuras claves como es el Sistema Eléctrico Nacional con el único objetivo de generar violencia de cara a las elecciones presidenciales. Declaraciones de Salvatore Mancuso Pero estas prácticas no son nuevas. En entrevista exclusiva para Venezuela News, también el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso confirmó que políticos de la derecha venezolana, incluyendo a Enrique Capriles Radonsky, Enrique Mendoza, Robert Alonso, entre otros, habían buscado la ayuda de paramilitares en Colombia para derrocar en su momento al gobierno del presidente Hugo Chávez, planeando incluso un magnicidio y el bombardeo del Palacio de Miraflores y la base aérea La Carlota. Presidente solicita investigaciones oportunas. Ante estas graves revelaciones dadas a conocer recientemente, el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones oportunas, tomando estas denuncias como el rigor y la gravedad que implican. Todos conocemos el impacto de este tipo de acciones que buscan general violencia en nuestro país, captando a grupos violentos y regulares para desestabilizar y más en estos momentos cruciales para el destino de Venezuela, como es la elección presidencial. Respuesta de la Fiscalía General. En respuesta, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha iniciado investigaciones en torno a esta revelación. Se ha designado a la Fiscalía 83 Nacional para investigar y sancionar las nuevas amenazas de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, prometiendo exponer y actuar contra los involucrados en estos complops y además asegurando que la justicia venezolana persigue implacablemente a los desestabilizadores. Pero como lo decíamos, este no es un fenómeno nuevo, es una constante que ha tenido la ultraderecha venezolana en nuestro país. Recuerdan, desde el famoso caso de la finca Dactari en el año 2004, cuando se consiguieron a cientos de paramilitares recibiendo entrenamiento militar muy cerca de Caracas o en los asesinatos selectivos de Robert Serra y Eliezer Otaiza en el año 2014 o en las nefastas fotos de Juan Guaidó en el año 2019 con miembros de los rastrojos y lo más reciente, la Operación Gedeón en el año 2020. Todos estos episodios tienen una constante, las alianzas entre la derecha venezolana y los paramilitares colombianos con un solo objetivo, desestabilizar la paz, generar zozobra al pueblo venezolano y socavar la democracia en Venezuela. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre las amenazas detrás de los vínculos con estos grupos mercenarios, puedes sacar tus propias conclusiones sobre aquellos actores que ofrecen falso progreso, pero que reciben públicamente apoyo de personas como Álvaro Uribe y todo sobre lo que es el CT. Yo soy Enma Carolina Agurto y los espero en otra edición de Lo Que Nadie Te Cuenta, será hasta entonces.